Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería compartir con ustedes mi experiencia de ayahuasca número 31. Estoy en este momento en México, como pueden ver la bandera atrás mío. Y bueno, estoy en San José del Cabo en este tiempo por un par de semanas. Y bueno, fui a Los Santos a hacer una toma de ayahuasca. O sea, participé en una toma de ayahuasca. Y el tema es que en todo México siento una energía, pero súper diferente. Súper diferente, o sea, la gente súper amigable, la gente súper abierta, o sea, absolutamente todo el mundo te contesta. O sea, la gente súper amable, increíble. Y bueno, y también la energía del lugar, ¿no? Por ejemplo, acá en San José del Cabo fui a la playa y de hecho traté de conectar con los espíritus elementales. Y acá, digamos, hay delfines, hay de todo, ¿no? El tema es que la energía es muy increíble, muy increíble. Y en la playa, tipo, muy fácil pude conectar con los espíritus elementales del mar, por ejemplo. Cosa que en otros países me costó más. Acá como que la naturaleza es algo tipo, wow, absolutamente increíble la vibración que te transmite este lugar. Y ahí en Los Santos, bueno, como que es algo súper mágico, pero realmente es algo súper, súper, súper mágico. Y me llamó la atención que cuando estaba llegando a Los Santos, pasamos por el Hotel California, el hotel de la canción, ¿se acuerdan? Welcome to the Hotel California. Bueno, es acá, en Nuevo México. Pero en Los Santos, ¿no? Y cuando pasábamos con el coche, con el carro, o sea, toda la energía del lugar, de Los Santos, es espectacular. Pasás por Hotel California, y cuando pasamos por la calle de Hotel California, se empieza a sentir un frío dentro de los huesos. Oh my gosh. Y bueno, y entonces la persona que me estaba llevando me dice, este lugar, Hotel California, es el hotel de la canción. Y toda la gente cuando viene a hospedarse a este lugar, o sea, dicen que hay presencias, que hay entidades, le digo, sí, se siente. O sea, cuando pasamos por ese lugar, sentí un frío, como algo intenso, ¿no? Y la canción decía que, bueno, por lo menos lo que yo entendí, que la gente que se hospedaba en ese lugar, no se podía ir, porque tenía siempre una serie de problemas, y parece que alguien había trabajando en el lugar, que hacía cosas de magia negra para que no se pudieran ir, porque a cada rato tenían problemas, ¿no? Y bueno, parece que hacían algo de magia oscura, vaya uno a saber qué cosa. Pero bueno, fuera de ese lugar, en Los Santos sentí una energía espectacular, increíble, increíble. Y me acuerdo también que fui a otros lugares, bueno, fui a la ceremonia de Gagé, con Viviana, y también con Donaldo. Donaldo tiene permiso de dar medicina con, o sea, él estudió con el Taita Pacho. Bueno, Taita Pacho es nivel Jack Norris dentro de los Taitas, es como que fuera algo así como Taita querubina, pero así, es algo, eso es lo que yo tengo entendido, que es impresionante, ¿no? Y bueno, el tema es que más allá de qué tan importante que este, que el otro, y con quién estudió, hay que ver la vibra, ¿no? De quien te da la medicina. Eso es lo que yo siempre digo, no solamente ver que haya estudiado con alguien bueno, sino que la medicina, es decir, la persona y el grupo, que sea lindo, ¿no? La verdad es que el grupo de la toma de IAG, ahí en ese lugar, en Los Santos, fue algo increíble, con el Taita Donaldo, Donaldo, increíble. Y acá es donde empieza, más que nada, la experiencia del IAG, ¿no? Pero quería contar también la energía de México, porque es bastante particular. También estuve viendo de los huicholes, tengo bastante ahí para compartir. Y el peyote, el peyotico también. Bueno, hay muchas cosas, pero bueno, vamos por partes. El tema es que con el IAG, yo pregunté cuántas copas se puede tomar, y me dijeron una o dos, si es que se anima, dos. Y me dice, pero esta medicina es muy especial, como que no todo el mundo se atreve. En casos muy especiales, como que tal vez tres. Y yo, como que vengo de tomar cuatro copas con el Taita Julio, que te da Tigre Cielo, y entonces como que pensé, bueno, o sea, como con dos voy a estar recién empezando, ¿no? Entonces agarro y le digo al Taita, ¿no? Que le explico, ¿no? Y el Taita Donaldo me dice, bueno, probalo, y vamos viendo si después te animás. Y yo, bueno, ok, vamos despacito, es otra medicina, no lo probé. Y resulta de que, bueno, me da como un vaso, un vaso así más o menos, pero así ancho, y le pone con cucharas, le va poniendo IAG, ¿no? El tema es que los primeros 20 minutos no sentí nada. Es así, el rapé que me pusieron me salió por la médula espinal, más o menos. Me lo soplaron hasta, bueno, matacaballos, ¿no? Pero espectacular. O sea, de hecho la visión me hacía tuc, 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 así, ¿no? Como que no podía ver bien. Me tuve que acostar. O sea, me dispararon, pero a matar. Pero bueno, al rato, digamos, a los 5 minutos, 10 minutos que me acosté, me levanté otra vez. Y después como a la hora, hora y media, ahí tipo, sirvieron el IAG. Tomé el IAG, primeros 20 minutos nada. Después, después tipo de arro y me acuesto, ¿no? Como que digo, bueno, o sea, así. Como que no es que estoy empezando con el IAG. Y en ese empiezo a tener unas visiones, pero hiper nítido, recontra, hiper nítido, todo con colores fosforescentes. Y me empieza a bajar información, pero brutal, brutal. O sea, cuando no te da la mente para procesar tanta información, tanta información nueva. O sea, yo pedía respuestas sobre varios temas, ¿no? Y bueno, y el tema es que... Ah, otra cosa que quería recalcar. Ahora voy a hablar sobre las visiones que tuve, ¿no? Pero antes de las visiones quiero hablar algo. Hicieron un círculo de palabra en la misma toma de IAG. Tanto antes como después. Y eso lo llamaban telar. Eso es algo que no lo vi en otras ceremonias. Nos pusieron rapea a todos y también nos pusieron algo así como agua de florida. Y hicieron como una especie de imposición de manos en la cabeza. Que eso me recuerda a lo que se hace con la ceremonia de... O sea, con la limpieza de mapacho que usan los indios shipibo de Perú. Que ellos como que te ponen en una parte del cerebro. No en la mitad, sino como de costado. Bueno, como que hay una serie de imposición de manos que se hacen. Y eso me lo hicieron pero con algo parecido a agua de florida. ¿Ok? Y fue bastante interesante, ¿no? Después me humearon todo con palo santo. Al derecho y al revés. O sea, súper bien. También palo santo. Acá vemos que también lo usan. Y después la toma de IAG. Con la toma de IAG se ve que tenía mucha chacruna. Mucha, mucha chacruna. Y que era espeso porque era algo increíble. Cómo te llegaba tanta información tan rápido. Y las imágenes tan estables. O sea, que era algo brutalísimo. Brutalísimo. Y ustedes se acuerdan que yo había hecho videos sobre el tema del leopardo negro. El leopardo negro es un animal de poder que yo tengo. ¿Ok? El tema del leopardo negro es un animal de poder que yo adquirí cuando estaba pasando una serie de problemas que estaba muy bloqueado. Y necesitaba fuerza interior. Y es un aspecto del alma que se usa, ¿no? Que se activa. Y el tema es que tiene sus pros y sus contras también. ¿Por qué? Porque, digamos, así como tenés mucha fuerza, también te volvés un poco más directo en las cosas. Más práctico. Más cazador. ¿No? Como que es esto, tum, y saltás. ¿No? Y como que te volvés muy ágil y te volvés muy... Que avanzás, avanzás y avanzás. Y no es como el león. Porque un leopardo negro, ustedes saben que es capaz de matar a un león. Es más fuerte que el león. Es más chiquito, pero es más peligroso. Es increíble. Increíble. O sea, es más fuerte que el león todavía. Y ese era mi animal de poder. O es. Pero lo tengo diferente ahora. Porque yo sentí que ya era tiempo de... Bueno, vamos a decir las cosas como son. A veces como que soy un poco estricto con la forma de pensar, ¿no? Un poco directo. Un poco tajante. Y si bien trato de ayudar realmente de corazón a un montón de gente, a veces... ¿Cómo podría decirlo? A veces soy un poco directo. No mala persona, al contrario. Me la paso ayudando. Y ayudo de corazón. Pero a veces cuando tengo que tomar decisiones, soy muy directo. Muy directo. Y tomo decisiones que a los demás de repente le duraría bastante tiempo decir algo así. Y yo como que de repente... ¡Pum! ¿No? Y... Y el tema es que... Y a veces bastante directo, ¿no? Cuando aconsejo a la persona... ¡Track, track, 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 track! Y es esto, ¿no? O sea, como que muy táctico. Como que mucho avance. Y realmente es un animal de poder. Pero... Ahora en la ceremonia estuve viendo varias cosas. Estuve tratando de avanzar. De avanzar más todavía. Y... Se me apareció algo así como un coyote. Pero en verdad era como un perro blanco pero alto. Yo no sé si era un coyote o qué. En ese momento no pude distinguirlo bien. Blanco. Vi también que habían mujeres. Que habían mujeres que tenían... Estaban vestidas de blanco. Tenían como una... Coronita. Algo así entretejido como con hilo de oro. En la cintura también. Y tenían arco y flecha. Y estaban protegiendo el lugar con lo que hacían. Porque tenían como un arco y flecha. Y... Dentales del bosque que... Algunos no son tan evolucionados. De repente te pueden tomar. Por así decir. Entonces hay que sentarse y estar... Donde los taitas dicen. Los taitas te van a decir. Estén cerca del grupo. Siempre te dicen. El grupo está protegido. Es hasta acá. Este es el perímetro. No se vayan afuera de este lugar. Si salen vuelvan rápido. Y los taitas limpian con tabaco. Todo el lugar. Todo el perímetro. Como que limpian todo. Y uno tiene que tratar de no alejarse del grupo. Es importante eso. Y yo me había acostado. Tipo... Casi en el límite del perímetro. Con la cabeza para afuera. No estaba afuera. Pero estaba ahí al límite. Y cuando veo que tan protegido estoy. Veo que están esas cinco mujeres. Yo había visto. Que había mujeres vestidas de blanco en la ceremonia. Y en muchas ceremonias vi gente que se viste de blanco. Pero lo que me gustó fue que en esta ceremonia vi gente vestida. Gente vestida de blanco que de verdad. Estaban brillando en color blanco en el astral. Eso me encantó. Eso me encantó. No sé si fue la gente que pudieron invocar. Que se presentaron. Pero vi varias personas del grupo. Que realmente eran esas personas brillando. En color blanco a nivel astral. Y eso me fascinó. Me encantó. También la energía del lugar. De ahí de los santos. De ese lugar. Súper protegido. Por ejemplo entre una toma de viaje y otra. Echan agua de florida al piso. O sea para limpiarlo energéticamente. O sea después de la ceremonia. Es algo increíble como cuidan de ese lugar. Y bueno. Y otra cosa que vi. Fue que el viaje me mostró también. Que a pesar de que yo trabajé bastante. Digamos. Yo agradezco mucho a mis padres por todo. Y los amo y los quiero. Y el tema es que uno tiene que ir mejorando. Lo que recibió. Entonces. Habían cosas que yo estaba mejorando. Mejoré muchísimas cosas. Pero hay cosas que. Pensé que yo estaba decidiendo ya. Desde mi ser. Y me di cuenta con el viaje que no. Que hay varias. Hay como 5 o 7 cosas. Que vi. Que. Yo estaba decidiendo todavía. En modo automático. Como que hubieran decidido mis padres. Y eso no era decidir. Desde mi. Conciencia. Entonces el viaje me mostró. Esto. 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 Y esto. Y me dice. Bueno. Pasa esta situación. Fijate lo que haces. Bueno. Yo haría tal cosa. ¿De dónde viene esto? Empieza a ver. ¿De dónde viene esto? O sea. Porque se hace cortocircuito. Si yo tomé esa decisión. ¿De dónde viene? Ah. Esto no es mío. Y me dice. Bien. ¿Cómo decidirías? ¿Cuál sería tu decisión personal en esto? Ahora que ya sos consciente que esa decisión. Que estás tomando a veces. Es. Algo así que viene. En modo automático de tus ancestros. No es una decisión. Consciente tuya. Entonces. ¿Cuál sería tu decisión? Y me pregunta a mí. No es que me impone. Me dice. ¿Cuál es tu decisión? Entonces agarro y digo. Tal cosa. Me dice. Muy bien. Vamos a otra situación. Me la muestra. ¿De dónde viene esto? También. Esto es de mis antepasados. No es mío. Es programación genética. Por lo que veo. Dice. Muy bien. ¿Y qué decidís en lugar de eso? Tal y tal cosa. Muy bien. Seguimos. A la otra. Y así un montón de cosas. Y es increíble la cantidad de cosas. O sea. Cuando uno. Profundizó. 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 Buffo. Rapé. Viajes astrales. Que esto. Que lo otro. Seguís encontrando. Es brutal. Es brutal. Brutal. Cómo el viajete sigue despertando. Y cómo realmente es una medicina. Que es un maestro. Es verdad. O sea. Realmente es un maestro increíble. Increíble. Y bueno. Y después otra cosa que vi. Fue que aparecía. Ese animal blanco. Que yo no sabía que era. Me acuerdo que en la mitad de la noche. Casi como a las 3, 4 de la mañana. Que es la hora más oscura de la noche. Ahí es cuando hacen la limpieza. A diferencia de otras tomas de IAG. Que lo hacen a la mañana. No a la mañana. Sino cuando. En la madrugada. Cuando sale el sol. Acá lo hicieron bien a la noche. Bien bien a la noche. Ahí es cuando se hace la limpieza. Que te hacen. Tipo con armónica. Con instrumentos. Y con una hoja de. Parecía la hoja de palmera. No me acuerdo el nombre ahora. Y te ponen agua de florida. En la cabeza. Y todo el tema. Bueno. A mí me hicieron algo más. Me sentaron en una silla. Una silla roja. Y no sé por qué era una silla roja. Y por qué me sentaron. O sea. Me llamaron en la mitad de la ceremonia. Y me hicieron venir. Y me llevaron. Y me dijeron sin anteojos. Y me llevaron. Y entonces me sentaron ahí en ese lugar. Al lado del Taita. Y yo no entiendo por qué en esa silla roja. Y cuando me siento. No es que me hicieron una limpieza. Me hicieron una protección. Me hicieron como una cruz. Que la cruz es. Me explicó el Taita. Que es un signo de apertura. No tiene nada que ver con el cristianismo. Estamos hablando de la. La cruz antigua. Que no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otra cosa. Y. Me lo hicieron. Tipo acá. Otro en la garganta. Otro en el corazón. Otro acá. Y otro acá. O sea. En las. Acá, ¿no? Y esa es una marca. Para que a nivel astral. Tenga más protección. ¿Sí? Es bien interesante el tema. El tema es que ya me tocó despedir. A lo que sería el leopardo negro. Porque eso también. Tomaba unas decisiones un poco. Estilo cazador. Que a veces hace falta ser cazador. Pero a veces hace falta. Pasar a otro nivel. Entonces yo no entendía. A lo que era ese animal blanco. El tema es que terminamos la ceremonia. Bueno. Yo tomé la segunda copa de viajera. Y era algo. Que tenía que abrir los ojos. Cerraba. Estaba en otro lugar. Abría. Estaba acá. Cerraba los ojos. Visiones. Pero a altísima velocidad. Era algo que. Era descargando. O sea. Como en la película Matrix. Cuando a Neo le ponían el cable. Bueno. Era así. Y de hecho. Yo estaba con otra persona al lado mío. Y la miraba. Y veía los ojos. Que estaban en REM absoluto. En movimiento rápido de ojos. Y los ojos hacían así. ¿No? Y me decía. Estoy viendo esto. Estoy viendo la conexión con el todo. Estoy viendo como todos nos interconectamos. Estoy viendo las. Las líneas de energía que nos interconectan. Brutal. 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 Yo tengo talleres donde entreno a la gente para ver esas cosas. ¿No? Para activar la piñal. Abrir los chakras. El taller de percepción extrasensorial. Que pueden ver en la web. Y esta persona lo adquirió con la segunda toma de ayahuasca. Con este taita. O sea. Falta todo lo demás. Porque hay que saber controlarlo a voluntad. Pero es impresionante como. Wow. O sea. Increíble. Increíble. Y como realmente lo pudo ver. Y pudo ver situaciones de control. Y el control. Donde realmente uno trata de ponerle mucha mente a las cosas. Si bien esta persona es inteligentísima. Mucho más inteligente de una persona normal. ¿No? Pero a veces la mente no es la herramienta para tomar todas las decisiones. Y entonces el viaje le empezó a mostrar por qué. La persona empezó a entender por sí misma. ¿No? Así que. Y la información llegaba. Y yo le veía los ojos así temblando. Pero increíble como le bajaba la información. Era algo. Wow. Había pensado que yo solo. No. Ahí tenés. Bueno. El tema es que toda la gente a la mañana contó las experiencias. De cómo fue del tejido. O sea. Porque cada uno hizo una petición antes de empezar. ¿Cuál era la intención? Y después cuál fue la respuesta que recibió. Y el tema es que yo conté también lo de este animal. Que no sé si era un coyote o un perro blanco o más grande. No. Y bueno. Y cuando empiezo a contar. O sea. Bueno. Cada uno contó. Y de hecho fue como dos horas y media que cada uno estaba contando. Y todos estaban tipo ya compartiendo las experiencias. Y yo me sentaba. Y mi cabeza se hacía. Wow. Vamos otra vez para atrás. Y me acostaba otra vez. Y otra vez me dicen. Espracate. Espracate. Bum. 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 Rapidísimo. Velocidad infernal. Bueno. Me siento. No señor. Vamos otra vez. Acá viene más. Y así ¿no? Y pasaron un par de horas que las personas todavía estaban compartiendo. Y yo que seguía canalizando. Seguía conectado. Seguía viendo cosas. De hecho la persona que estaba conmigo me dijo que toda la noche ya estaba como rugiendo. Como un leopardo negro ¿no? Como un leopardo. Como un tigre o algo. Yo le dije. Ya conocí a esta persona. Y fue algo impresionante porque es algo que no es que yo rugía como un rugido. Sino que es como un bostezo. Los bostezos digamos en las tomas de ayahuasca. O sea cuando vos bostezás es como que soltás energía negativa. Y yo veía que cuando me convertí en mi animal de poder el leopardo negro. En la toma de IAG. Y yo veía a esta persona que necesitaba ayuda. Se le acercaban entidades. Y yo rugía. Pero cuando rugía era algo como. Como que yo bostezaba. Y cuando soltaba el bostezo era. Era así ¿no? Así es como hacía. Así es como hago desde el astral. Cuando soy el leopardo negro. Y cuando suelto la energía de esta forma. Es como un rugido en el astral. No es tipo que yo grito. Es así ¿no? Como se ve en forma física. Porque es como que me contemplé un poquito a mí mismo. Y cuando hago así es como que las entidades corren ¿no? Y si no se corren es como que suelto algo por la boca. Algo que hace el sonido que sale. Que es como que los caza ¿no? Es algo interesante. Pero bueno. Eso es trabajando desde mi animal de poder. Desde el leopardo negro. Que no quiero bostezar porque empiezo a invocarlo. Y lo empiezo a llamar otra vez. Y ya después me empieza a doler la espalda. Y me empieza a cambiar el cuerpo. Y todo eso. Lo tengo bastante subido el animal de poder. Pero bueno. El tema es que ya me tocó un poquito trabajar con otra energía. Que bien el leopardo negro es un guardián. Un leopardo negro es más fuerte que un leopardo normal. Porque puede matar un león todavía. El leopardo negro es una energía. Digamos. Una energía antigua. Por eso se lo ve como negro. Pero no es un bajo astral. Porque el leopardo negro de hecho cuando yo lo vi la primera vez. Vi que mi cuerpo era negro. Brillante. Un pelaje hermoso. Perfecto. Lindo. O sea realmente. Cuando yo lo vi delante mío. Dije wow. Que belleza ¿no? Y como que después empieza a ver que mi brazo empieza a ser la pata de ese leopardo negro. Y mi espalda empieza a cambiar ¿no? Y todo eso lo había comentado en el otro video. Que hice sobre esa toma de IAG. Pero el tema es que cuando... Que ahora tipo yo vi que tengo que hacer otro cambio. A lo que sería este... No sé si lobo o qué era. Y bueno. Y entonces lo comenté en la ceremonia de IAG. Ya en el círculo de palabra. En el segundo. Cuando todos contaron las experiencias. Entonces agarro y cuento que en una parte veo como un... Como un zorro blanco o un perro blanco pero más grande. O un lobo. No sé lo que era. Me dice el Taita... ¿Zorro o lobo? Me dice. Y entonces tipo yo para sacarme la duda. Agarro y empiezo a hacer visión remota ¿no? Empiezo a verlo. Lo empiezo a buscar. Lo empiezo a buscar. Le digo no. Es mucho más grande que... Que un perro normal. O sea mucho más grande y más... Le digo no. Es un lobo. Es un lobo. Y me dice de qué color. Le digo blanco. Y vuelvo ¿no? Y eso lo vi tipo en la... O sea en el círculo de palabras. O sea como que la gente no se dio cuenta. Pero ahí mismo agarrí. Se visión remota. Tipo y boom. Fui a verlo. Y... Y el tema es que agarra el Taita. Y me dice... Me dice... Me dice lobo blanco. Significa maestría. Me dice. Lobo blanco es maestría. Y después seguía hablando con el Taita. Y me dijo... Me dijo que hay dos tipos de lobo. Que esté el lobo que tiene como unos trazos grises. Que ese se usa para hacer cacería. Es decir para búsqueda de las emociones. Desde el IAG. Que ese lobo... El gris. El que tiene partes grises que ayuda a buscar cosas emocionales. Como para seguir el olfato. Para hacer una búsqueda. Y el blanco es ya maestría. Y yo vi que ese lobo blanco... Tiene algo que ver conmigo. Pero no llegaba a entender con... Qué es lo que tenía que ver. Y el Taita me dijo maestría. Directo. Yo estaba que casi me caigo de espalda. Casi me muero con eso. Y me dijo... Bueno... Como que ya... Ya te toca. Dice. Y después agarra... Y dice... La verdad que por tomar seis años ayahuasca... Y haber nacido argentino... No te fue nada mal. Me dice... Fíjate que hay gente que es... Que viene de abuelos. Que son ayahuasqueros. Y no llegan a eso. Y vos de repente que no tenés... Sangre indígena. O sea... Como que somos mestizos. Y bueno... Y de repente... No sé... Yo ni siquiera tengo sangre latina. Tengo sangre rumana. Polaca. Rusa. Y... Diferente, ¿no? O sea... Y que ni siquiera tengo sangre indígena en mi ADN. Por eso cuando... La primera vez que me soplaron rape... Estuve casi tres horas vomitando. Dolor de cabeza. Me mató, ¿no? Porque es una medicina que... Tuvo que empezar desde otra genética completamente diferente. Y... O sea... Mis abuelos vienen... O sea... De Siberia. O sea... Siberia también. O sea... Siberia casi 50 grados bajo cero. Que bajás... Salís de tu casa... Por ejemplo... Tienes tres pisos... O dos pisos... Todo con nieve. Salís por la ventana de tu casa... Y tenés los osos ahí. O sea... Otro mundo. Completamente diferente. O sea... No... Nada que ver. Y... Aunque bien de Siberia... Hace 12.000 años empecé el chamanismo, ¿eh? Ojo. El chamanismo... En verdad es de Siberia. Pero ahí no tenía medicinas sagradas. Usaban el tambor para eso. Para entrar en estados de trance, ¿no? Y... Pero las medicinas es otra cosa. Es otra cosa. No es trance como entras desde la respiración, por ejemplo. No es un estado alterado de conciencia. La medicina es medicina. La ayahuasca es... Te da información real. Te cura a nivel físico. De hecho, la verdad... Es que también te desarrolla mucho la inteligencia el yagé. Y también te da fuerza física. Por eso el yagé no se lo daban... A otras personas de otras tribus. Porque si las otras tribus eran tribus de repente que eran... Caníbales o eran... De repente tribus despiadadas. O sea, no se le daba el yagé. El yagé se le daba... Digamos, a gente que lo use para el bien. Pero bueno, hoy en día... Como el ser humano está devastando tanto el planeta... Y ya casi no queda la naturaleza, digamos... Entonces, los teaitas salieron a ofrecer yagé a todos los que quieran. No solamente gente indígena. Para que haya más conciencia y haya más guardianes, ¿no? De la madre tierra. De la naturaleza. Porque el que se conecta con la naturaleza se conecta con el todo, ¿no? Así que... La vibración que te da la limpieza que te da la... Todo lo que es la naturaleza, la energía... Toda la magia que hay en los bosques, ¿no? O sea, los espíritus elementales que hay ahí. Brutal. Brutal, brutal. Y... Y bueno, el tema es que... No sé, tengo que ir a Putumayo. Ya son cinco taitas los que me dicen que vaya a la Reserva Indígena de Putumayo para estudiar. Y voy a tener que ir a Putumayo. Así que espero que se calme un poquito ahí el tema. En Colombia, ojalá que se solucione. Hay que subir las vibras allá. Y... Ese es otro video que voy a hacer. Y... Porque sí estuve viendo... Estuve haciendo visión remota sobre eso. Estuve viendo bastante. Pero eso es otro video, ¿no? No quiero mezclar 20 temas en un solo video. Así que bueno, voy a empezar un taller ahora de percepción esta semana. Uno por la mañana, otro por la tarde. Bueno, dos talleres en estas dos semanas. Así que en la página están todos los horarios. Aparecen los precios cuando te registrás y demás. Estoy haciendo sesiones a pesar de que estoy acá en Panamá. Estoy mediodía haciendo clases y sesiones. O sea, no tan a full como hacía en Panamá. Pero en dos semanas ya regreso prácticamente a Panamá. Y bueno... Y... Tengo bastante info ahí para compartirles. Entonces voy a... Ahora que tengo un poquito más de tiempo voy a tratar de hacer más videos. Y... Y bueno... También les quería comentar que... Fuimos otra vez... Hicimos un viaje astral, grupal. Desde visión remota. Desde el taller de percepción nivel 2. Fuimos a los registros akashicos. Fuimos 8 personas. Y hasta personas que les cuesta visualizar. Que ya habían tipo tenido visiones conmigo en el nivel 1. Nivel 2. Dijeron... Pero no sabes lo fácil que llegué. O sea, lo fácil que vi. Y yo estaba... ¿Estás bien? Sí. Sí, es que fue mucho más fácil. Le decían todos, ¿no? Sí, yo sé que fue más fácil. Porque bueno, también es como que los llevé a todos, ¿no? Pero bien, bien. Me costó un poco, pero bien. O sea, genial. Y pudimos ver rollos, pergaminos, pudimos ver libros, pudimos ver varios pisos. Pudimos hablar con los guardianes, pudimos corroborar cómo se ven los guardianes y demás. Así que bueno, todo eso está en www.dansilver314.com Y los quiero mucho. Tengo ahí varios... Varios videos. Suscribanse y compartan los videos. Y para la gente que esté compartiendo mis videos y... O sea, yo voy a estar haciendo prontito también como sorteos para participar en el taller de percepción para algunos países también. Pero bueno, para la gente que comparte los videos, ¿no? Así que bueno, eso lo voy a estar compartiendo después en Facebook, Instagram. Tengo el canal también en Telegram. El grupo en Telegram. Todos los links aparecen siempre en la descripción del video. De todos los videos. Cuando vos haces clic en la descripción, aparecen todos los links. Para suscribirse al canal. Para el grupo de Telegram. Para sesión personalizada. Para sacar íncubos, sucubos. Parásitos astrales, implantes, canalizaciones. Para ver vidas pasadas. Registros akashicos. O sea, todo eso desde la página. Y no me pregunten por favor precios directos porque en la web, o sea, se calcula y te aplica ofertas para el país que vos estés. Si yo entro, por ejemplo, desde acá, te va a aparecer precios, o sea, me va a aparecer precios de México en este momento. Si entro desde Panamá, me aparece de Panamá. Pero si estás en Perú, estás en Estados Unidos, estás en España, o sea, te van a aparecer los precios de cada país. Entrás en Argentina, por ejemplo, te va a aparecer con precios de Argentina. Y entonces, para el programa, digamos, la página web automático te calcula el precio. Ese es para que todos puedan participar, o sea, y por eso aplica ofertas. Según el país que te conectes. Pero los precios tenés que entrar a la web, hacer clic en los talleres, te va a pedir que creas. O sea, te va a pedir crear un usario y una clave para la página web, para reservar. Y antes de reservar, te van a aparecer los precios, te van a aparecer las fechas y todo lo demás. Así que bueno, si te gustó el video, dale like y compartir. Para participar, también dale like y compartir. Pero todas las condiciones de participación lo vamos a compartir en Facebook, en Telegram y demás. Así que bueno, un abrazo fuerte. Espero que te haya gustado el video. Y Namasté.